Hola, mi nombre es Ana Herbas y este es el curso Aprender a leer un cuadro que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de once y media a una y media. Desde aquí les envío un saludo a mis alumnos en esta fase 2 de desconfinamiento y bueno que espero que lo estéis pasando bien. Sin más voy a dar inicio a la clase de hoy que está dedicada a esta fotografía se titula Jornades catalanes de la dona es una performance del grupo de las niacas durante la lectura de la ponencia mujer y trabajo en 1976. Está expuesta en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y bueno está hecha con una técnica fotográfica de gelatino gromuro de plata virado al selenio sobre papel varitado. Las dimensiones son de 30 centímetros con 4 de alto por 40 centímetros con 7 de ancho y su autora es Pilar Aymeric. Voy a hablar ahora de la forma. Vemos que bueno el soporte como ya os he dicho es un soporte fotográfico de papel varitado y el formato es pequeño acordaros que os he dicho que medía 30 centímetros por 40 de ancho de formato rectangular de proporción áurea en posición horizontal. La composición lineal es una composición sencilla y convencional formada por una perspectiva lineal centralizada y la línea de horizonte alta. El punto de fuga entonces está en el centro y todas las líneas de fuga convergen en él. Lo veis por aquí, las cabezas también. Este sería el punto de fuga. La composición de luz es una composición cenital, blanca, fría, cenital. Veis que los objetos están más iluminados en su parte superior y tienen una sombra propia en la parte inferior. Además las luces, perdón, las sombras arrojadas son muy verticales, están muy debajo del objeto. Hay otro foco de luz que viene del fondo del cuadro, creando más intensidad de luz en esta parte, en el fondo, que no en el primer plano, que queda más oscurecido. También hace un poco el efecto pasillo, el efecto de apreciar el espacio por la gradación de la luz. Más iluminado al fondo, más oscuro aquí en el primer plano. El mayor foco de luz de la composición está en el centro del cuadro, en esta mujer, vestida de blanco. Hablando de la composición de color, vemos a primera vista que es una fotografía en blanco y negro, una fotografía hecha con una cámara reflex, una fotografía documental, de reportaje, que no suelen ser de color porque están realizadas para ser publicadas en periódicos, en blanco y negro. Y, bueno, pues no suelen tener mucha calidad de imagen. En el siglo XX se produce la extensión de la fotografía a la jerarquía superior del arte. La historia tradicional de la fotografía se inicia dando mayor importancia a la especificidad de su medio como rol documental testigo de su tiempo. Es el uso de una imagen inmediata, barata y real del mundo. Vamos, la imagen que aparece en los periódicos. Ahora voy a hablar de la composición escenográfica. Es una escena interior en la sala de actos de la Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Con público, ¿vale? Les veis que están aquí aplaudiendo. Y una mujer en el centro que está representando un papel. Está arrodillada, veis que tiene un cubo. Voy a ampliar un poco la imagen para verla mejor. Veis que tiene un trapo en la mano y está limpiando el suelo, está fregando el suelo. De hecho, esta parte está mucho más limpita que esta del fondo. Es una representación, una performance. ¿Vale? Es un arte de acción. Lo que representa es un papel, un rol tradicionalmente vinculado a la mujer. Bueno, disculpen un momento. En relación a este... Bueno, hablando un poco del contenido de la obra, de qué sabemos mirando esta imagen, esta fotografía, qué conocimientos, además de lo que vemos en la escena, ¿no? de esta performance, pues, ¿qué es lo que sabemos? Lo primero que podemos ver es el título, que es un título muy descriptivo, casi una leyenda de esta fotografía, que dice que son unas jornadas catalanas de la mujer y es una performance del grupo Las Niacas durante la lectura de la ponencia Mujer y Trabajo de 1976. Entonces, nos da una explicación bastante concisa de que se está representando en esta fotografía y está vinculada a la consolidación de la segunda ola feminista que tuvo lugar entre 1960 y 1980. Se produce en Estados Unidos y Europa. En España, salvo aisladas excepciones pioneras, debió esperar a la muerte de Franco. La coyuntura política y social que se iniciaba con el fin de la dictadura promovió el despertar de la lucha feminista en una nueva generación de mujeres, muchas de ellas vinculadas previamente a la militancia antifranquista, de la que también formaron parte artistas, fotógrafas, ilustradoras y escritoras. Todo este movimiento social se inicia en un proceso de la desactivación de la Guerra Fría. Ya sabéis que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques, el capitalista y el comunista, que estaban enfrentados entre ellos. También hubo el peligro nuclear. Y, bueno, pues fue una generación, la de la posguerra, la verdad, con estas presiones del poder que estuvieron sometidos a bastante estrés posbélico. Hacia 1960 todo esto empieza a desactivarse y se produce un cambio de concepción del mundo. En principio, a lo del rechazo del arte informalista y a partir de ahí surge una nueva cultura no ligada a la generación anterior, la generación de posguerra, como os he dicho. La nueva generación es la denominada generación de mayo del 68 y se caracteriza por escuchar una nueva música, música pop, los Beatles, un nuevo modelo de comportamiento social y sexual, aparecen los hippies. Y, bueno, hay un ambiente, una atmósfera de rebelión vital y moral. En este contexto social se produce un contexto artístico-cultural en el que, como repito, se produce la pérdida de la materialidad del arte. A partir del año 1968 se producen importantes cambios sociales y epistemológicos en la producción y en la recepción del arte. Estos cambios están basados en la preocupación por el lenguaje, la desaparición del autor, la presencia del espectador como vector integrado en la obra, la insistencia en el proceso de la creación artística, la apertura hacia la acción, el cuerpo y el comportamiento, preeminencia de lo espontáneo frente a la racionalización. Es un arte comprometido que reacciona contra la teoría de Klima en Greenberg. El estudio de la historia del arte se basa en la noción de estilo. El criterio de estilo es el elemento constante que reúne una serie de formas y conceptos culturales. El estilo tiene una evolución continuada, una ampliación continuada del concepto belleza, una ampliación de la experiencia visual y de los fenómenos que esto comporta. Actualmente el parámetro de las innovaciones formales está en crisis. No hay voluntad de estilo, se da un eclipticismo en arte. Un eclipticismo en arte. Es una situación de multiculturalismo y de culturas paralelas, de negación de la preeminencia de la cultura occidental sobre otras culturas. También hay una reacción contra el arte nihilista, el arte hedonista, con fines comerciales y políticos específicos. Después del informalismo, ya el arte deja de ser testimonio de la expresión personal del autor y atiende más al compromiso social. También hay una especie de reacción contra la mercantilización del arte o de la especulación de las obras de arte. Después de aquel boom del informalismo, tanta especulación con el arte empieza a tener un descrédito social o por lo menos moral. Muchos artistas buscan la difusión de su obra fuera de los formatos comerciales de museos y galerías. La respuesta artística a este mercadeo del arte es la desvalorización del objeto artístico tradicional, de la pintura y de la escultura, por su complicidad con los intereses del mercado y por sus limitaciones intelectuales. Limitaciones intelectuales en relación a que se necesitan tener unos ciertos conocimientos de estética, de historia del arte, de mitología o de historia del arte, para entender realmente un cuadro y una escultura. Mientras que este nuevo arte que se crea a partir de 1970 es un arte de lo cotidiano que llega a todos los públicos porque habla de lo que es común a todos. Y no es una intelectualidad elitista que tenga que tener unos grandes conocimientos de historia del arte para entender un cunin, por ejemplo. Dentro de este nuevo concepto del arte, de esta reacción contra el mercadeo del arte, se produce el arte procesual. El arte procesual asocia la creación a un proceso, o sea, pone el interés del arte en el proceso de creación. El arte como acción es una de estas partes del arte procesual. La acción, reflexión, negación del lenguaje humano se organiza en torno a unos espacios otros, son unos espacios no artísticos, no es el estudio del pintor, es una casa, el trabajo, la calle, la naturaleza, dándole mucha importancia al entorno para la interpretación de la obra. El museo, la galería, es un espacio jerarquizado, clasista, intelectual, exigente, que no llega a todos los públicos. Este nuevo arte, el arte de la acción, usa nuevos recursos técnicos para la expresión, como es la fotografía, la instalación, el vídeo, la captación y su difusión. La instalación es como embestir un espacio con unos objetos que le den un aspecto para esa obra. ¿Vale? Envestir, instalación es embestir un espacio. Bueno, una de las características de este nuevo arte que se produce, el arte de acción que se produce a partir de 1970, es la participación del público. Como había dicho, se produce un interés por ese factor de la participación del público en la obra. Esto ocurre en los happenings, en este arte de acción, en los que hay un diálogo continuo del autor con el público. Esta participación es esencial para el artista porque le indica que el público, que el espectador está percibiendo su obra, que realmente está captando la obra, percibiéndola. Por eso, atención, la percepción requiere participación. O sea, para tener un conocimiento después de haber asistido a una performance, requieres tener una experiencia a través de la participación, bueno, de un happenings, más bien. Una de las primeras obras y autores en este campo sería Ails Klein. Vemos que aparece una fotografía, en este caso sí que es una fotografía artística por la calidad, ¿lo veis? Seguramente en un periódico no aparecería nunca una fotografía con un ISO tan elevado. Bueno, vemos aquí un hombre que se está tirando desde esta cornisa y, bueno, lo que quería hacer es un paralelismo con la fotografía documental, que hay que centrarse un poquito en que, aunque no nos atraiga por los colores bonitos, aunque no sea un arte hedonista que pretenda atraparnos por los sentidos, pero la fotografía en este caso sí que documenta una acción, ¿vale? Este, por ejemplo, sería otra foto documental de un happenings más bien del grupo Fluxus. Alan Kaproff, miembro del grupo Fluxus, designó el término happenings en 1958 y lo relacionaba con el gesto de los informalistas, pero descontextualizándolo de su medio, del medio pictórico. La obra en sí es el gesto aislado, o sea, una obra, el espacio, los objetos, en este caso los neumáticos, los espectadores integrados en la obra, o sea, no están aparte, están dentro de este espacio y de estos objetos, ¿vale? Pues esto es lo que sería para Kaproff un happening, ¿vale? Como un suceso. Fluxus, el grupo Fluxus, fue informalmente organizado en 1962 por Josh Mathiunas. Josh, aquí pone Mathius, pero es Mathiunas, ¿vale? Fue el primer, digamos, integrante junto con Alan Kaproff y otros muchos de este grupo Fluxus. Fluxus significa en latín flujo. Es un movimiento artístico de las artes visuales en especial, pero también de la música, la literatura y la danza. Tuvo su momento más activo entre los 60 y los 70 y se quedó de claro contra el objeto artístico tradicional como mercancía y se proclamó a sí mismo como un movimiento artístico sociológico. Según Josh Mathiunas, Fluxus, arte y diversión deben ser simple, entretenido y sin pretensiones. Tratar temas triviales sin necesidad de dominar técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o institucional. Bueno, pues aquí vemos otra vez una performance, en este caso porque no hay público, en la que está Josh Mathiunas pues realizando arte de acción y bueno, la obra en sí son todas estas fotografías documentales de la acción. No es la obra final, sino a lo que se le da importancia es al proceso creativo que le ha llevado a la obra final. ¿Vale? Y todo, cada uno de los pasos de este proceso está documentado por estas fotografías que veis que no son de mucha calidad. Un antecedente a estas acciones, a estos happenings, a este arte de acción, a estas performances serían las veladas futuristas de Marinetti o las sesiones de adalistas de Cabaret Voltaire en Zürich, los experimentos musicales de John Cate. Entonces, ¿a qué diferencian? En 1950, el acto de pintar tiene prioridad sobre lo pintado. En 1970, la expresión artística de la revolución sexual y social se aleja del lienzo para introducirse en acontecimientos que incorporan al espectador en la obra de arte. El arte como acción aporta la superación de la contemplación de la obra de arte por la observación y la experimentación de la obra de arte. Da máxima importancia al entorno de la obra y su influencia sobre la percepción del espectador. Niega el espacio ficticio de la pintura hacia una acción un happening que permita la participación voluntaria del público en la obra. El arte como acción es una hibridación de géneros en una acción colectiva en la que el espectador aporta un significado, glosa la obra de arte. Es una técnica de comunicación, de participación colectiva, siguiendo las vanguardias de unir arte-vida. Ahí, como ya os estoy diciendo, existen algunas diferencias entre el happenings y el performance. Las diferencias es que en el happening participa el público, en el performance no. Los dos necesitan un espacio otro, ¿vale? No un espacio artístico de estudio o de paisaje, sino un espacio otro. Ninguno de los dos requiere un guión, ¿vale? En los dos, la acción, la participación colectiva y el azar guían los hechos. Bueno, tenemos delante una imagen de Yoko Ono, ¿os acordáis? La novia de John Lennon, en una obra que hace ella, se llama Cat Pease, es de 1964, y aparece vestida con un traje bastante elegante sobre un escenario y el público va accediendo al escenario y le va cortando le va cortando veis que está con unas tijeras cortándole el vestido hasta que la despoja de todo aquello que parece ser superficial pero todo lo que parece ser una máscara de la mujer, que no es la mujer en sí, sino todos aquellos vestimentas con los que la sociedad enviste a la mujer. La segunda ola de feminismo se produjo entre 1960 y 1980 pero está basada en teorías anteriores de 1930 en la primera ola del feminismo de Simone de Beauvoir, Betty Friedman, Judith Butler, Judith Chicago y Miriam Sapiro. Esta segunda ola fue la primera generación de artistas conscientemente feministas. Producen un arte reivindicativo que a partir de 1960 da imagen y voz aquello que ha quedado al margen de la cultura patriarcal y su representación. Los temas son domésticos, están centrados sobre todo sobre el encierro de la mujer en una vida sin horizonte intelectual y sin posibilidad de progreso. Bueno, hay un libro que publicó Betty Friedman en 1963 se llama La mística de la feminidad habla sobre el problema que no tiene nombre sobre las condiciones femeninas y sus condicionantes la maternidad la esclavitud doméstica y sexual. Es una exposición del problema y toma del poder de la mujer. Cambio fetichista falocrático por otro vaginal. Luchar por la disociación del uso mujer como objeto sexual fetichizado por la sociedad patriarcal. Otro ejemplo de estas activistas, artistas feministas fue Adrián Piper. Es afroamericana y bueno, también veis que hace performance, en este caso se llama Catálisis de 1976 y bueno, es un análisis político de lo personal, es político y público que la mujer afroamericana vive bajo los imperativos del racismo y del sexismo y evidencia su identidad y evidencia que su identidad está bajo un constante asalto. De hecho, en esta performance se pone un cartel white paint como esperando para que le pinten como para que le pinten su identidad porque digamos que a la mujer el hombre en la sociedad patriarcal se le impone una vestimenta, se le impone una identidad que a lo mejor no es la suya propia o no es la que ella elegiría sino la que la sociedad patriarcal le impone. Tiene otra performance en las que se transforma en un ser mítico, en un hombre enfadado con un cigarro, una corbata y un bigote, ¿no? Pues como también digamos que ese ser de bigote, corbata y cigarro pues también puede ser también un 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 de la sociedad a lo mejor si mostrase su sensibilidad pues no 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 sería reconocido como hombre. Aquí tenemos otra otra performance de Adrian Pieper es Catálisis de 1970 bueno es que la serie se llama igual también es una fotografía del mismo tipo veis que bueno que tiene el grado de ISO muy bajo ¿vale? es una fotografía en blanco y negro preparada para para ser publicada en este caso bueno ella en los transportes públicos hace bastantes performance en esta se pone un pañuelo en la boca y espera la reacción del del público en este caso pues la ignoran completamente veis que incluso le dan la espalda en otra hace otras personas muy parecida también se mancha un traje con vinagre huevos leche aceite y luego se lo pone y viaja en el metro también pues viendo cuáles serán las reacciones de la sociedad veis que en este caso pues es completamente ignorada bueno es carol schitzman habla sobre el arte y la problemática del cuerpo femenino el cuerpo y la sexualidad son construcciones sociales los artistas trabajan sobre la confusión de la identidad de las mujeres en este caso interior scroll carol schitzman bueno es una acción ella está es una performance no actúa el público sobre ella solo actúa ella está sobre una pasarela y tiene introducido en la vagina un rollo de papel que bueno veimos que en la fotografía documental número 2 extrae el rollo de papel de la vagina y en él hay un texto que ironiza sobre los procedimientos sociales que marcan actividades adecuadas para las mujeres las diferencia y las marca con el sello del varón es de 1975 otra performance documentada muy parecida a lo que estamos viendo de Pilar a Imerich es esta obra es una serie también autorretratos es de 1978 de Claude Cajun es una fotografía es una fotógrafa que se autorretrata bueno en este caso primero tapada hasta el cuello un poco en plan Electra la novia de Frankenstein pero luego pues se retrata vestida de salomela perversa de aviador de joven muchacho es una reflexión sobre que no hay una imagen que case con el yo auténtico inamovible que si realmente la imagen exterior o este embestirse este ponerse la ropa que te vamos la ropa que te marca como adecuada la sociedad patriarcal bueno pues que no es inamovible que Claude Cajun un día le pueda apetecer ponerse esta chaqueta de cuadros al día siguiente vestirse de salomé y otro día raparse la cabeza al cero y ponerse esta palabra de honor y bueno pues como que lo que quiere decir es que que no tienes por qué ponerte siempre esta vestimenta de la identidad de mujer occidental bueno que lo puedes cambiar a continuación tenemos esta imagen es una fotografía documental de otra performance se llama genital genital panic es de 1969 de belly sport la fotografía documental aunque es posterior vale porque hay muchas fotografías de esta performance la performance consistió en una acción artística que tuvo lugar en una sala de cine X durante la proyección de la película belly entra vestida con una camisa negra con unos pantalones rotos que dejan ver el bello público como podéis ver aquí y una metralleta en la mano y bueno se sienta en la sala e invita a los espectadores a hacer uso de su vagina auténtica y no de la vagina que sale en las imágenes de la película la reacción que se cuenta en la performance es que los espectadores abandonan la sala inmediatamente y en silencio esta es otra performance que tuvo lugar en Los Ángeles California en 1977 bueno estaba ocurriendo hubo un periodo en que estaban teniendo lugar muchas violaciones de mujeres en muchos puntos de Los Ángeles y bueno esta performance es una una protesta contra estas violaciones aparecen de luto y enfadadas van vestidas totalmente de negro con esas peinetas y esas mantillas cubriéndoles el rostro salen a la calle en grupo en una estrategia de acción dentro de la tradición de los colectivos de guerrilla urbana y bueno las mujeres protestan evidenciando su situación están de luto están enfadadas están escondidas tras esos velos están desaparecidas están invisibles y no se les ve porque están tapadas en realidad esto no es una performance porque no hay un artista tampoco es un happening es una instalación una instalación es poner objetos que tengan un significado dentro de un espacio una especie de instalación en inglés tiene cierta traducción como investidura pero investidura no solo de vestir sino que da cierto estatus esta instalación que como os digo es en vestir un espacio no es que la obra de arte en concreto sea esta cómoda sino es el espacio que crean estos muebles vale y pasear un poco entre ellos lo que es la obra de arte en sí la casa viuda de Doris Salcedo Doris Salcedo es una artista muy querida por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía bueno pues encuentra objetos fragmentados trozos de mobiliario que aluden a las pérdidas y las tragedias la construcción y la reconstrucción de la vida bueno usa muchos tipos de materiales esta sí que es una performance es semiótipo de kitchen de Martha Rosler veis que está también documentada con esta fotografía de bajo ISO una fotografía que es una fotografía documental no es exactamente una fotografía artística en ella aparece Marta en una cocina y va sacando diferentes objetos de cocina herramientas de cocina las va sacando por orden alfabético el cuenco el cuchillo pues así por orden alfabético y ridiculiza las acciones liberadoras con una batidora eléctrica bueno pues es el mensaje político que quiere transmitir es la nueva es la nueva izquierda activista señala mecanismos del poder que argumentan las ventajas y realización que las mujeres obtienen cocinando cuando realmente las mujeres cocinan para que coman su familia o coman otros no porque quieran obtener placer o sea es un poco un engaño cocina con esto y ahora es que bien te vas a sentir y dices no es que cocino porque tengo que hacerlo a continuación vamos a ver una ah bueno esta Inessential Woman de Elizabeth B. Spellman bueno es un libro que revisa el pensamiento feminista es una relectura de los filósofos clásicos y de Simone de Beauvoir y la idea de mujer genérica funciona como idea de hombre genérico en la filosofía occidental o sea esto es que excluye a muchos y a muchas oscurece la heterogeneidad de las mujeres y recorta el análisis de la significación se refiere a que el discurso teórico feminista internacional está basado en el en el discurso feminista estadounidense y europeo no incluye a las mujeres de otras razas y de otros continentes que son ignoradas es un discurso para mujeres blancas heterosexuales occidentales y de clase media la invariante femenina debe funcionar en todos los países por encima de la raza la religión la educación y la libre elección de sexo Elizabeth Spillman bueno y por último quiero decir también que los discursos feministas en ocasiones han sido minimizados sesgados y asimilados superficialmente lo que provoca su desactivación política a partir de 1980 el feminismo muestra el control que ejerce la sociedad sobre la sexualidad la regulación de las actividades más libres mediante una coerción que es colectiva e invisible como una ley natural incuestionable the women have to be naked to get into net mission de 1989 guerrillas girls su producción se distingue por dos factores uno voy primero un momentito para traduciros lo primero es ¿han sido las mujeres desnudadas para entrar en los museos? entonces la respuesta es menos del 5% de los artistas en el museo del arte moderno de la sección de arte moderno son mujeres pero el 85% de los desnudos son femeninos hay un desequilibrio total en el número de artistas femeninas en comparación con la cantidad de desnudos femeninos que hay en los museos por lo tanto guerrilla girl se pregunta es que yo para si siendo artista para ser artista y entrar en un museo ¿tengo que quitarme la ropa? bueno lo que hacen guerrillas son performance este caso es un cartel publicitario pero bueno como ellas también hacen bastantes happenings ¿vale? sobre todo de un tiempo a esta parte y bueno crean una especie de microhistoria mediante exposición humorística en lenguaje de campaña comercial publicitaria uso de eslogan divertidos y sencillo bueno voy a hablar ahora de la autora de Pilar Aymeric nació en 1943 en Barcelona estudió en la escuela de arte dramático Adrià Gual en Barcelona y después estudió fotografía en Londres también adquirió conocimientos técnicos en los estudios de Rafael en París y se especializó más tarde en fotografía de reportaje y retrato comenzó su carrera fotográfica como fotógrafa profesional en 1968 en Barcelona colaborando con la agencia CIS en una época en la que aún existía censura su trabajo gráfico ha ido apareciendo a lo largo de los años en diversas publicaciones periódicas como Triunfo Destino Cambio 16 El País Fotogramas que leer desde 1974 colabora en algunos programas de televisión a finales del año 2004 realizó una exposición destacada en el Museo de Historia de Cataluña titulada Memoria de un Tiempo 1975-1979 que trataba sobre la transición española en Cataluña de las series que estamos viendo he traído más fotografías de esta serie que podemos ver en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía está en la colección 3 esto que tenemos delante es una de las fotografías una de las obras que pertenece a la serie Prisión de Mujeres de Trinidad la representante del movimiento Dones Democrátiques que es esta mujer se llama Trinidad Sánchez Pacheco es una casualidad que se llame Trinidad igual que la cárcel de mujeres Trinidad y está leyendo un manifiesto delante de la prisión de mujeres de la Trinidad exigiendo la sustitución de las monjas cruzadas evangélicas de Cristo Rey por funcionarias penitenciarias Esta imagen es una fotografía documental de la serie Jornadas Catalanas de la Dona que es el inicio de estas de estas jornadas que tuvieron lugar entre el año perdón entre el 27 de mayo y el 28 de mayo entre el 27 y el 28 de mayo de 1976 Lo que tenemos aquí es la señora María Aurelia Capmani que está en el día de la inauguración el día 27 está leyendo un manifiesto bueno su manifiesto el que había escrito ella misma está colgado en internet esto es otra fotografía documental de otra performance que tuvo lugar el día de la manifestación yo también sacadúltera es una manifestación contra la despenalización del adulterio y por último quiero deciros que os he traído una bibliografía recomendada la Dona Cataluña con ciencia y situación es de María Aurelia Capmani es de la señora que inauguró estas jornadas catalanas de la dona y la secreta guerra de los excesos 1948 y la mujer en España de María Lafite lo digo porque son obras de escritoras feministas españolas porque las obras que he citado antes eran de estadounidenses sobre todo anglosajonas ¿vale? pero estas obras son de feminismo en España y bueno pues deseándoos que paséis que hayamos sobre todo entendido las diferencias entre happening performance e instalación ¿vale? instalación es solo con objetos de un espacio es la vestidura con objetos de un espacio performance es en todo caso son siempre arte de acción el arte de nuestros tiempos y con esto me despido deseando que paséis una felicísima semana y también espero veros la semana que viene con otra obra bueno veros un saludo un saludo de un espacio Gracias.